Este es el siglo XXI, nos encontramos con el ingeniero químico Arismendi Rivas, ex presidente del núcleo de ingenieros químicos del CODIA. Queremos saber cuál es su presentación y cómo se siente en el día de hoy, hoy que es Día del Ingeniero Químico en la República Dominicana. Bueno, gracias. Nosotros queremos aprovechar el día de hoy, 4 de julio, Día de la Ingeniería Química, para felicitar a todos los ingenieros químicos del país, porque en estos momentos la carrera de Ingeniería Química tiene que jugar un papel protagónico en la situación que se encuentra el mundo y el país. El ingeniero químico, para que todos los ciudadanos de la República Dominicana sepan, es el único profesional que está capacitado para transformar la materia prima en producto de consumo y útil para la persona, pero además es el profesional que está encargado de preservar lo que se llama el medio ambiente y la seguridad del ciudadano. Nosotros entendemos que ahora mismo la ingeniería ambiental debe estar dirigida a la formación del ingeniero químico y los estudiantes que quieran aportarle algo a su país deben orientar sus aspiraciones en estudiar ingeniería química. Hoy tenemos 800 ingenieros químicos colegiados en el Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos. Hay más de 1.500 ingenieros químicos graduados. Y la escuela tiene 500 estudiantes, más de 500 estudiantes que se están preparando para aportar para un desarrollo sostenible del país. ¿Cuál es la realidad del medio ambiente en la República Dominicana? A raíz de los desechos tóxicos, ya que vemos que el fray Santiago instó al ingeniero químico a buscar soluciones para estos problemas. Bueno, fíjate que la ley 6400 se creó en el año 2000 y todavía no se siente que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales está llevando una política real dirigida a concientizar la gente a preservar el medio ambiente. Inclusive en el Congreso se han aprobado proyectos que atentan contra esa seguridad ambiental del país. Así que nosotros creemos que nuestra carrera tiene que estar atenta a todo lo que sea en este sentido porque el colegio, a través del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agroidmensores, que tiene una de las funciones básicas, es defender el interés público, debe asumir su responsabilidad para que el medio ambiente siga siendo preservado y que le garantice al país una mejor vida en el futuro. Gracias. Aris Mendy Rivas es presidente del Núcleo de Ingenieros Químicos del CODIA. Felicita a los ingenieros en su día. Asimismo, dice que el medio ambiente en la República Dominicana no está siendo preservado como se debe, ya que tanto el medio ambiente como el Congreso Nacional vulnera a los recursos naturales. Para el siglo XXI, José Torres.